Fue un día de novidad como tantos otros para unas 50 familias migrantes en París. Todas las noches se reúnen frente al ayuntamiento. Padres e hijos de entre 3 meses y 10 años buscan un lugar donde dormir con la ayuda de miembros de la ONG Utopía 56. Todos buscan una nueva vida y un futuro para sus familias. La ONG consigue alojar entre un 20 y un 40% de personas durante una o dos noches. Son sobre todo mujeres con niños pequeños procedentes de países como Burkina Faso, Costa de Marfil, Senegal o Mali. Cada día los voluntarios de Utopía 56 distribuyen alimentos, mantas y pañales para bebés mientras se preguntan qué será de estas personas. Gracias por ver el video.